Renovada la capital de Quintana Roo, después de lucir calles en completo deterioro por más de 40 años de abandono por parte de las autoridades, finalmente la capital del estado luce un nuevo rostro. Prácticamente se reconstruyeron más de 180 mil metros cuadrados que resultan en beneficio de más de 151 mil chetumaleños. El gobierno del estado puso en marcha el programa denominado Juntos Renovemos Chetumal, donde a través de la Secretaría de Obras Públicas, CEOP, llevará a cabo la reparación de 180 mil metros cuadrados de calles y avenidas, así como la reconstrucción de pavimentos y construcción de guarniciones y banquetas. El gobierno del estado siga haciendo este tipo de obras que nos van a ayudar a que haya más visitantes, que haya más movimiento, mejor economía, en fin, es algo que agradecemos mucho de gobierno del estado. El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, logró una inversión de 179 millones de pesos para el rescate de la infraestructura en Chetumal, que beneficia a 151 mil habitantes que por años padecieron por los estragos que causaban los baches y hundimientos en la zona centro de Chetumal, una de las más concurridas. Era lamentable y vergonzoso circular por una ciudad, por el centro de una ciudad destruida y desfondada y ahora afortunadamente vemos que se está arreglando todo el centro, eso es algo muy loable, algo que vale la pena y creo que ojalá y se pueda mantener siempre así y hay que felicitar a quien lo está haciendo y también hay que impulsarlo y mantenerlo para que el centro de la ciudad siempre sea así. Calles dignas, se pueden recorrer ahora. La avenida Otompe Blanco entre avenida Reforma y Calzada Veracruz, avenida Carmen Ochoa de Merino entre avenida Francisco y Madero y avenida Independencia, así como la avenida Carmen Ochoa de Merino entre avenida 5 de Mayo y avenida 16 de Septiembre. Para su opinión, Rosy Dorado.